Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, esta es de las notas que no quisiera darle. Es de las notas que nos parten el corazón y es de las notas que nos regresan. A darnos cuenta que somos una sociedad que está enferma, que se está poco a poco pudriendo. Una bebé de apenas 3, 3 años de edad fue asesinado a golpes en Sonora. La Procuraduría del Estado dio a conocer que el menor identificado como Luis Iván fue víctima de un hombre de 30 años cuya identidad no ha sido revelada. Solo se informó que es novio de la hermana del bebé, quien además es una menor de 16 años. Ella fue quien llevó al niño a un hospital ubicado al sur de Hermosillo, pero los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida. Esto es lo que está pasando y cuántas notas, desgraciadamente como estas, le hemos tenido que dar a este bebé en el Estado de México que era golpeado por su propio padre. De verdad, ¿qué nos está pasando? Nos estamos volviendo locos y no queremos hacer absolutamente nada. Esa es la realidad. No queremos de verdad acabar con la violencia, sino vamos a acabar con la violencia en las casas y no quiera también acabar con la corrupción afuera cuando esto está sucediendo en nuestros propios hogares.